A diario, cinco peatones fallecen en siniestros viales en Colombia. Mujeres y hombres que también tenían derecho a seguir caminando por la vida. ¡Párenme! ¡Espero! Siempre somos peatones. Siempre. Somos frágiles en la vía. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Llevo como 10 años montando bicicleta y ya como más deportista por ahí unos 5 años. Lo uso principalmente por deporte, también para movilizarme en la ciudad. Creo que es una forma fácil de poderse desplazar, que es económico, que también es rápido. Me gusta usar la cicla como medio de transporte y de vida. Cuando uno está empezando, empezará a crear su ruta, saber por dónde voy a ir, saber qué ciclo de ruta voy a tomar, ir con su casco, su hidratación, su kit de espinche, si es posible. Estar revisando constantemente la bicicleta. En el momento de estar ya pedaleando, ser muy precavido al momento de usar la vía, estar señalizando, respetar también la señalización. Si uno va a tomar una ruta y sabe que va a llegar tarde, ir con sus luces, sus guantes, a veces sus gafas porque el viento también lleva piedras, lleva polvo y es un poco antroproducente. Ser como muy juiciosos y cuidadosos a la hora de estar transitando por la ciudad o los pueblos. Gracias por ver el video. A diario, cinco peatones fallecen en siniestros viales en Colombia. Mujeres y hombres que también tenían derecho a seguir caminando por la vida. Siempre somos peatones. Siempre somos frágiles en la vía. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Llevo como 10 años montando bicicleta y ya como más deportista por ahí unos cinco años. Lo uso principalmente por deporte, también para movilizarme en la ciudad. Creo que es una forma fácil de poderse desplazar, que es económico, que también es rápido. Me gusta usar la cicla como medio de transporte y de vida. Cuando uno está empezando, empezar a crear su ruta, saber por dónde voy a ir, saber qué ciclorutas voy a tomar, ir con su casco, su hidratación, su kit de pinche, si es posible. Estar revisando constantemente la bicicleta. En el momento de estar ya pedaleando, ser muy precavido al momento de usar la vía, estar señalizando, respetar también la señalización. Si uno va a tomar una ruta y sabe que va a llegar tarde, ir con sus luces, sus guantes, a veces sus gafas porque el viento también lleva piedras, lleva polvo y es un poco antroproducente. Ser como muy juiciosos y cuidadosos a la hora de estar transitando por la ciudad o los pueblos. Gracias. 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 A diario, cinco peatones fallecen en siniestros viales en Colombia. Mujeres y hombres que también tenían derecho a seguir caminando por la vida. ¡Párenme! ¡Espero! Siempre somos peatones. Siempre. Somos frágiles en la vía. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Llevo como 10 años montando bicicleta y ya como más deportista por ahí unos cinco años. Lo uso principalmente por deporte, también para movilizarme en la ciudad. Creo que es una forma fácil de poderse desplazar, que es económico, que también es rápido. Me gusta usar la cicla como medio de transporte y de vida. Cuando uno está empezando, empezar a crear su ruta, saber por dónde voy a ir, saber qué ciclorrutas voy a tomar, ir con su casco, su hidratación, su kit de espinche, si es posible. Estar revisando constantemente la bicicleta, en el momento de estar ya pedaleando, ser muy precavido al momento de usar la vía, estar señalizando, respetar también la señalización. Si uno va a tomar una ruta y sabe que va a llegar tarde, ir con sus luces, sus guantes, a veces sus gafas porque el viento también lleva piedras, lleva polvo y es un poco contraproducente. Ser como muy juiciosos y cuidadosos a la hora de estar transitando por la ciudad o los pueblos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A diario, cinco peatones fallecen en siniestros viales en Colombia. Mujeres y hombres que también tenían derecho a seguir caminando por la vida. Para, espero. Siempre somos peatones. Siempre. Somos frágiles en la vía. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Llevo como 10 años montando bicicleta y ya como más deportista por ahí unos cinco años. Lo uso principalmente por deporte, también para movilizarme en la ciudad. Creo que es una forma fácil de poderse desplazar, que es económico, que también es rápido. Me gusta usar la cicla como medio de transporte y de vida. Cuando uno está empezando, empezar a crear su ruta, saber por dónde voy a ir, saber qué ciclorutas voy a tomar, ir con su casco, su hidratación, su kit de pinche, si es posible. Estar revisando constantemente la bicicleta, en el momento de estar ya pedaleando, ser muy precavido al momento de usar la vía, estar señalizando, respetar también la señalización. Si uno va a tomar una ruta y sabe que va a llegar tarde, ir con sus luces, sus guantes, a veces sus gafas porque el viento también lleva piedras, lleva polvo y es un poco contraproducente. Ser como muy juiciosos y cuidadosos a la hora de estar transitando por la ciudad o los pueblos. Gracias. 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 Muy buenos días para todas las personas que están conectadas hasta ahora a través de esta señal de webinar. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial dan la bienvenida al lanzamiento del manual de señalización vial, dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial de Colombia. Este manual incluye estándares más altos para la señalización vial del país, con un enfoque hacia la seguridad vial en las vías rurales y urbanas. Este documento está dirigido a las autoridades de tránsito, entidades que administran la infraestructura vial a través de conductores y a usuarios de las vías en todo el territorio nacional. Este documento fue adoptado mediante la resolución expedida por el Ministerio de Transporte el 17 de septiembre del 2024. En esta actualización se incluyen nuevas señales para la protección de los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motociclistas, y la movilidad activa, así como señales para la protección de fauna y un mayor desarrollo de la señalización de sistemas inteligentes para la infraestructura, el tránsito y el transporte, ITS. Desde el Gobierno Nacional se continúa trabajando para salvar vías en la vía. Este proyecto es el resultado del largo trabajo y la dedicación de un equipo de profesionales que aportaron sus conocimientos para lograr el resultado. Damos inicio a este evento, por lo cual escucharemos en primer lugar a la doctora Lina María Huari Mateus, ella es abogada agresada de la Universidad Pedagógica de Colombia, especialista internacional en Derecho del Transporte de la Universidad Externado de Colombia y en contratación estatal y de negocios jurídicos de la Administración de la Universidad Politécnico Gran Colombiana. Además, es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de AFIT. Ha desempeñado diferentes cargos directivos en el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En la actualidad es coordinadora del Grupo de Regulación del Ministerio de Transporte. Doctora Lina, bienvenida a este espacio. Doctora Lina, bienvenida a todos los interesados en este nuevo manual de señalización vial. Para nosotros es un punto de partida para mejorar ostensiblemente los indicadores de seguridad vial. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Seguridad Vial que fue adoptado por decreto en el año 2022 y queremos con esto aportar a esa disminución de las víctimas en siniestros viales y adicionalmente disminuir el peligro en las vías. Este manual de señalización vial hace parte de nuestra resolución única de tránsito en Colombia a raíz de la política de simplificación de trámites. Nosotros tenemos una única resolución de tránsito. Desde el año 1991 el Ministerio de Transporte había expedido múltiples resoluciones y estaban en más de 200 actos administrativos y a raíz de la política de simplificación de trámites nuestra resolución única de tránsito contiene alrededor de 80 anexos y este nuevo manual de señalización vial por supuesto hace parte de nuestra resolución única de tránsito y está contenido en el anexo 72 de esta resolución única de tránsito. El nuevo manual de señalización vial es el resultado de un esfuerzo conjunto entre todas las entidades del sector transporte y para su expedición se tuvieron que hacer análisis de innumerables manifestaciones de todos los interesados. Tuvimos tres publicaciones previas a la expedición y en alguna de ellas hasta 800 comentarios recibimos, tuvimos que analizarlos, un equipo de trabajo muy bien conformado entre el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se hicieron algunas consultorías que ya les vamos a relatar, pero pues queríamos hacer esta introducción resaltando la importancia estratégica de este manual de señalización vial, la alegría para el Ministerio de Transporte de poder contar con un manual que obedece a unos estándares internacionales pero que además responde a unas expectativas muy grandes que tenía el sector transporte muy grandes de los constructores de las agencias encargadas en la vía. Además, digamos, de ser una herramienta de control social y además de ser una herramienta que permite establecer unas directrices comunes y ser un acuerdo social. El nuevo manual de señalización vial, como su nombre lo indica, pues es un manual que recoge toda la simbología que se va a aplicar en las vías y al respecto recordemos que nosotros como seres humanos necesitamos para tener acuerdos también el uso de símbolos. Este manual recoge los símbolos que en Colombia vamos a usar para tener un acuerdo social sobre el uso de las vías, pero es también un documento que recoge cómo va a ser la comunicación entre las autoridades encargadas de la administración de la vía y los usuarios de la vía. Entonces, lo principal de este manual es que es la forma como nos vamos a comunicar en las vías, cómo vamos a respetar el uso de estas vías y en ese sentido comunicar para nosotros si es pedir un nuevo manual que comunique esa importancia de la señalización también busca otro objetivo primordial y es causar un cambio de comportamiento. Entonces, el efecto inmediato del cambio de comportamiento es que si vamos a una velocidad y la señalización nos indica otra velocidad, este manual provoque ese cambio de comportamiento, provoque esa advertencia. En ese sentido, los esfuerzos más grandes se desarrollaron en que esa comunicación fuera directa, fuera ágil, fuera simple, pero que sobre todo transmitiera lo que las autoridades quieren en ese comportamiento en las vías. Permitir la representación y la transmisión de las ideas desde quien diseña las vías, cómo se analiza y cómo se hace también una propuesta para evitar la siniestralidad. Previo a que una señalización esté impuesta o ejecutada o simplemente colocada en la vía, hay todo un estudio que los expertos en señalización deben realizar. Y en ese sentido, el manual no solamente tiene la representación gráfica de lo que queremos, de los conductores en la vía, sino que también tiene el antecedente y es cómo los diseñadores de la vía quieren que nos comportemos. En tal sentido, la colocación de estas señales, por supuesto, obedece en todos los casos a un estudio previo que también nuestro manual indica. Importante también resaltar que las primeras señales de tránsito en el mundo se dieron en el Imperio Romano. Los romanos quisieron transmitir a los viajeros cómo moverse, cómo moverse y informarles hacia dónde iban, la distancia que faltaba o los kilómetros que faltaban hacia su lugar de destino. Y en ese caso empezaron las primeras señales ubicando o dándole a los viajeros el nombre de las vías. Se hicieron en piedra, se hacían para comunicar tal cual lo estamos haciendo nosotros uniformemente a las personas que transitaban por sus vías. Y no en vano hay un adagio popular que señala que todos los caminos conducen a Roma. Precisamente, y digamos que para que sepamos en el mundo y en la historia del ser humano la importancia de esta señalización, retomamos esas experiencias para saber que no ha sido la señalización no ha sido una cosa del mundo moderno, ha sido un acuerdo social histórico en el que precisamente la autoridad quiere comunicar. Después del Imperio Romano, bueno, ya se cambiaron el uso de la señalización, ya se cambió de la piedra al metal, a la madera, y encontramos algunas señales que llamaban los miliares, y esos miliares lo que querían era comunicar los kilómetros que faltaban para los destinos. En 1910 empezaron en Europa algunas corrientes que buscaban la unificación de la señalización para nueve países, y desde luego, desde 1926 a 1929, con la explosión de la industrialización y con la llegada de los automóviles y con la comercialización y el uso masivo de automóviles, pues se dio un cambio trascendental, y es por esto que empiezan ya los manuales y las señalizaciones a nivel mundial a unificarse. Después de esta breve introducción, que queremos resaltar la importancia del manual o de la señalización vial en el mundo y de la comunicación, y resaltar que es un acuerdo social que nos permite estar en comunidad, vamos a entrar en qué es el manual de señalización vial en Colombia. Este manual es una guía integral para todas las etapas del ciclo de la vía, de la señalización, la construcción, establecemos criterios claros sobre las características y dispositivos, queremos tener uniformidad en todas las vías. Antiguamente se daba, o bueno, hasta ahora, se han dado algunas dudas sobre la aplicación de nuestro manual. Este manual, en cuanto a la anterior, este manual viene con algunas mejoras importantes alrededor de cómo se interpretan y de cómo se hacen los análisis técnicos. También tenemos una oportunidad importantísima, y es que además de este manual, viene un ciclo completo de socializaciones, viene un ciclo completo que busca transmitir no solo la importancia del manual, sino su aplicación. Dentro de los meses siguientes a la expedición del manual, la resolución que lo adopta le dice a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que debe emitir un documento de buenas prácticas, y este documento de buenas prácticas será precisamente una herramienta que viabilice y una herramienta que ponga en práctica todo lo que este manual y esta resolución adopta. Será entregado para todas las personas, los ingenieros, diseñadores, que necesiten una aplicación, digamos, más operativa del manual. Yo los invito, entonces, a que no veamos solo el manual de señalización vial como una forma de control del cumplimiento de las normas en la vía, sino también una forma de comunicación, una forma que busca respetarnos los unos a los otros como actores de las vías y actores del tránsito, y que recordemos que para la expedición de este manual, pues no solo es un esfuerzo administrativo de modificar la señalización, sino que retomamos esa característica propia de las señales y es la simbología para la comunicación. Como antecedentes ya cercanos, los primeros avances en los manuales de señalización, tenemos que en 1949 la ONU convoca a una asamblea en Ginebra para discutir la unificación de las señales de tránsito a nivel mundial. Ya en 1968 en Viena se acuerda que las señales y los semáforos, las demarcaciones, formen un sistema coherente y de fácil reconocimiento y ya podemos observar una tendencia a internacionalizar y a universalizar esa señalética. En 1971 ya el Congreso Panamericano de Carreteras aprobó un manual interamericano de dispositivos y en 1982 Colombia aprueba ese convenio para adoptar el manual con una ley que es la Ley 62. En 1985 el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transportes publicó la primera edición del manual y lo oficializó a través de la resolución 5246 de 1985. En el año 1992 el extinto Intra, el extinto Instituto Nacional de Tránsito, pide el primer manual sobre dispositivos de control del tránsito en carreteras. En el año 2002 ustedes saben que hay un hito importante en el tránsito en Colombia y es la expedición de la Ley 769 de 2002 que faculta al Ministerio de Transporte para expedir este manual y que eleva las disposiciones del tránsito en Colombia que establecen de forma más clara cuál es la tipificación de las conductas y le dice entre otras cosas al Ministerio de Transporte esta Ley 769 de 2002 que tiene que despedir un marco y una política de seguridad vial. En ese sentido ya se crea todo un sistema del tránsito y la seguridad vial que obviamente ustedes conocen ha sido evolucionado a través de la Ley 1702 de 2013, a través de más de 20 modificaciones a la Ley 769 de 2002. Pero esta ley del 2002 es un hito importantísimo no sólo para las situaciones que refieren al Registro Nacional de Tránsito, a la creación de un RUN, sino que también crean otros aspectos importantes como el sistema único de infracciones en cabeza del CIMIR, como la tercerización de algunas facultades o de algunas revisiones, como la revisión técnico-mecánica, la capacitación a través de centros de enseñanza automovilística, la reeducación para los infractores. Y en este hito de la Ley 769 del 2002 se eleva todavía más la importancia de la señalización y nos indica cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones a las cuales nos podemos enfrentar si no hacemos ese cumplimiento de la señalización. Posteriormente sale la resolución de 50 del año 2004. Esta resolución 50 del año 2004 también hace una actualización de nuestro manual de señalización. Posteriormente hay dos actualizaciones más hasta que en el año 2015, pues acá nuestra resolución nuevamente de la señalización, nuestros dispositivos uniformes para la regulación del tránsito y ya se incluye el concepto de ciclorrutas. En esta evolución de las normas de señalización en Colombia, expedimos entonces este año 2024 ya en el marco de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, nuestro nuevo manual de señalización que, como les conté, para los que no se han conectado todavía, hace parte de la resolución única de tránsito. ¿Cómo se expidió este manual? Y queremos contarles los esfuerzos que hicieron todas las entidades para la creación de este manual. En el año 2020 se crea o se tiene, se plasma, pues, la necesidad de encontrar herramientas que nos permitan llegar a esos estándares de seguridad vial que están plasmados en nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial. Y por eso en el año 2021 la Agencia Nacional de Seguridad Vial inició con la contratación de una consultoría que buscaba la actualización del manual, que buscaba traer las mejores prácticas internacionales y diseñar de la mejor forma un manual que ya, como se les dijo en la introducción, contuviera aspectos importantes como el respeto por la fauna, señales que nos permitan saber que en las vías hay tránsito de fauna silvestre, señales que nos permitan hacer, digamos, respuesta a estos cambios y que nos permitan comunicar mucho mejor la forma como está diseñada la vía y cómo podemos hacer mejor uso de ella. Del año 2021 al 2024 se hicieron múltiples mesas con no solo las entidades del sector transporte, sino con entidades externas, con el Banco de Desarrollo. También se hicieron mesas con los organismos de tránsito, diferentes mesas en las cuales la agencia y el Ministerio de Transporte recibió todas las observaciones de ese manual y publicó tres veces para el conocimiento y para los comentarios de la ciudadanía este nuevo manual de señalización vial. Dando como resultado, entonces, nuestra resolución que termina en 45.005 del 17 de septiembre del 2009 que adopta, como ya les mencionamos, uno de los anexos de nuestra resolución única de tránsito. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la interpretación de este manual y qué se tuvo en cuenta como principios rectores para la expedición de nuestro manual de señalización? De manera general, el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia nos habla de ese derecho a la movilización, de ese derecho no solo de los ciudadanos colombianos, sino de todos los habitantes del territorio para circular libremente por el territorio nacional. Pero este artículo 24 es especial de nuestra Constitución, señalando que el límite de esta libertad son precisamente las normas sobre el comportamiento en las vías y la regulación que pidan las autoridades competentes. Entonces, ¿hasta dónde va el derecho, el uso, el goce de ese derecho de movilización del artículo 24 de la Constitución Nacional? Precisamente al cumplimiento de las normas generales, al cumplimiento de las leyes y en este caso especialmente de la ley 769 de 2002 y de las señales de tránsito que en virtud precisamente no solo de la Constitución Política, sino de la ley 769 de 2002 expide el Ministerio de Transporte para organizar el uso de las vías y para comunicar cómo debemos comportarnos en las vías. El artículo 208 de la Constitución, por supuesto, señala quiénes son los responsables de formular y ejecutar las políticas bajo la dirección del presidente y habla de los ministros y los directores de los departamentos administrativos y, en consecuencia, quiénes son los responsables para expedir ese tipo de reglamentación. La ley 105 del 93 y, por supuesto, la ley 769 del 2002, como ya lo hemos hablado, le atribuye esas competencias al Ministerio de Transporte para procurar el mejor uso de las vías a nivel nacional, pero también tenemos algunos convenios internacionales, así como la ley 769 dispone que el Ministerio de Transporte acogerá esos convenios internacionales que estén suscritos para la mejor ubicación, instalación y demarcación de la señalización. que es importante también señalar, desafortunadamente, pues tenemos también que tener en cuenta que estas señales de tránsito tienen que tener unas características y es el que perduren en el tiempo, por lo menos en un término prudencial y por eso se establece en esta ley 769 que deben ser realizadas en un material antivandálico y también la ley 769 nos dice que se deben señalizar muy bien para comunicar la realización de obras en construcción. Bueno, que también dice la ley 769 que es obligación la señalización de los pasos ferroviarios y las vías ferroviarias que tanto van a ser importantes en nuestro país a partir de toda esta política de mejoramiento del transporte y el tránsito ferroviario en Colombia y también señalar que las normas relativas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial establecen que la agencia funciona como un organismo que es consultor, adscrito al Ministerio de Transporte y que es su brazo técnico para toda esta política, para toda la implementación de políticas y herramientas que lo lleven al Ministerio de Transporte por supuesto a la disminución de la sinistralidad. Por su parte, pues tenemos que destacar la expedición de la ley Julián Esteban que es una apuesta del Congreso para la disminución de la sinistralidad en Colombia, la ley 1430 del 2022 que es nuestro último Plan Nacional de Seguridad Vial, la resolución 1885 del 2015 que es el manual que estamos recogiendo, el sistema de inventarios de señalización que a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nuestra resolución también establece una priorización en la divulgación de este manual. Es una instrucción de la ministra darle prioridad a aquellos municipios en los cuales se observa que se requiere una intervención de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Ministerio de Transporte para llegar más rápidamente con este manual de señalización y para impulsarlos en esta demarcación vial. También hicimos un análisis en relación a evitar que la expedición de este manual se convirtiera de pronto en un foco para disminuir las personas que podrían ofrecer esta señal ética y lo que vimos y lo que tratamos e impulsamos es que este cambio no generara una disminución de las personas que ofrecen y fabrican esta señalización y en tal sentido las disposiciones técnicas ya en relación a la fabricación de este manual no son unas disposiciones limitantes sino que son unas disposiciones que permiten a cualquier fabricante adoptar rápidamente este manual. Así también consideramos que era muy importante establecer unos periodos de transición que le permitieran no solo a las autoridades locales sino también a estos fabricantes responder rápidamente a estos cambios y no se les fuera a generar digamos una suspensión en la producción de la señalización más adelante ya las compañeras de carácter técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial entran un poquito en materia para contarles a ustedes cómo la forma de fabricación y las características de fabricación de estas nuevas señales de tránsito no influyen ni mucho menos disminuyen la posibilidad de su fabricación. ¿Dónde va a aplicarse este manual de señalización? Se va a aplicar en todas las vías urbanas y rurales en las públicas y en las privadas abiertas al público para la señalización de obras y todos digamos los diseñadores de señalización y los creadores administradores de la vía van a tener que aplicar este nuevo manual. La estructura del manual está conformada por nueve capítulos hay una introducción las que conocemos como señales verticales las demarcaciones la semaforización los aspectos relacionados a la regulación las señales y dispositivos para usuarios vulnerables la señalización y medidas de seguridad la señalización para eventos especiales la aplicación de especiales para la señalización y los criterios metodológicos y quienes son los responsables de la aplicación de este nuevo manual de señalización por todas las personas públicas o naturales tanto jurídicas como naturales a quienes les corresponda diseñar construir ubicar usar instalar retirar modificar mantener conservar aplicar o reparar la señalización vial y toda iniciativa que se pretenda para la implementación de la señalización vial para los demás dispositivos de regulación del tránsito y quienes estén interesados en la seguridad vial en el territorio que además deberán requerir para ubicar cualquier señalización la aprobación de la entidad competente administradora de la vía tenemos entonces también la resolución tiene dos acciones especiales que son las acciones de implementación que son esas acciones que deben realizar las autoridades y entidades públicas con funciones de tránsito para la para la divulgación y el cumplimiento de este de este manual y las acciones de divulgación que va a realizar la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante seis meses en conjunto y en coordinación con el Viceministerio de Transporte este periodo de transición de seis meses que establece la resolución es un periodo más que prudencial tanto para los administradores como para las personas que se dedican a la construcción de señales y al diseño de las vías es un periodo en el que vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos para dar a conocer este nuevo manual y hablamos también de un periodo de transición que es a partir del día siguiente de nuestra publicación es decir a partir del 17 de septiembre señalando que la señalización que deba cambiarse es decir la que ya está en la vía y la que deba cambiarse por deterioro o porque sufrió alguna accidente por ejemplo en cuanto a un rayado o algún vandalismo pues ya se debe ubicar la nueva señalización bajo las disposiciones que estamos expidiendo pero también señalar que algunas entidades ya tenían diseños aprobados y que ya habían hecho un esfuerzo por la instalación de señales lo pueden hacer bajo los estándares establecidos en la resolución anterior con lo cual los diseños ya aprobados no tendrían ninguna afectación con la expedición de este nuevo manual la la resolución pues entra entra en vigencia de forma inmediata para que se puedan dar estos periodos de transición y estos seis meses de divulgación pero pues obviamente con su periodo de transición esto es de manera general que la ministra de transporte quería contar es la importancia de este nuevo manual de señalización vial su ubicación dentro del marco regulatorio tenemos entonces la constitución nacional las leyes 769 las demás leyes modificatorias de nuestro código nacional de tránsito la necesidad que tiene el ministerio de transporte y todas las autoridades adscritas y vinculadas y todas las entidades más bien adscritas vinculadas al ministerio de transporte para el mejor uso de la vía y para disminuir o cumplir con ese objetivo que es la disminución de la cantidad de personas fallecidas y lesionadas en siniestros viales y esta apuesta por supuesto debe ser acompañada por todas las entidades del sector transporte y estos criterios y herramientas de divulgación se van a hacer mucho más contundentes mucho más efectivas después de estos o más bien dentro de estos seis meses después de la expedición en los que por supuesto vamos a presentar todos los esfuerzos hacer todos los esfuerzos necesarios porque se conozca este nuevo manual porque se expida está este documento de buenas prácticas y todas las autoridades desde luego estaremos al tanto y respondiendo todas las preguntas que surjan de la aplicación de este nuevo manual entonces continuamos ya con la explicación técnica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre la aplicación del manual y al finalizar daremos paso a las preguntas en relación con la aplicación de nuevo pues bienvenidos y muchas gracias por dedicar este tiempo para empezar nuestra divulgación cada día millones de personas transitan por las calles y carreteras colombianas confiando en que la señalización vial les guiará de manera segura pero ¿qué sucede cuando las señales no son claras o simplemente no existen? en muchas ocasiones el camino se convierte en un laberinto de incertidumbres las cifras son alarmantes miles de siniestros ocurren anualmente en Colombia siendo uno de los factores la señalización vial deficiente cada número representa una historia una vida afectada un familiar preocupado es aquí donde el ministerio de transporte y la agencia nacional de seguridad vial con el apoyo de las demás entidades del sector lograron trabajar mancomunadamente para expedir un documento que refleja el compromiso del gobierno nacional por la seguridad vial del país el manual de señalización vial 2024 reúne las ideas de destacados profesionales que trabajaron en el fortalecimiento del lenguaje del sistema de movilidad la señalización vial así después de meses de investigación análisis y apoyo hemos adoptado el manual de señalización vial 2024 el cual es una herramienta para transformar nuestras vías en espacios más seguros y accesibles para todos este manual no sólo proporciona orientaciones claras sobre el diseño e instalación de las señales sino que también incluye una mejora en la estructura del documento para facilitar al lector la búsqueda y uso de los lineamientos aunado a que se armoniza con la convención de Viena de 1968 y fortalece los criterios para la señalización orientada a la protección de usuarios vulnerables además desarrolla de mayor manera la señalización de los sistemas ITS y considera la movilidad alternativa de patinetas y vehículos eléctricos hoy les invitamos a ser parte del cambio juntos podemos hacer de nuestras vías un lugar más seguro por medio de diseños de señalización vial conscientes sólidos ilegibles descarguen el nuevo manual de señalización vial aplíquenlo de manera consciente para que desde nuestro quehacer profesional podamos salvar vidas en la vía porque cada esfuerzo cuenta y cada señal marca la diferencia imagina un país donde todos podamos movernos con seguridad y tranquilidad un país donde las señales viales sean nuestras aliadas y nos guíen en cada camino ese país está a nuestro alcance descarga el nuevo manual de señalización vial comparte este video y se parte de la solución juntos podemos construir un nuevo futuro más seguro para todos bueno muy buenos días a todos para la agencia nacional de seguridad vial es un honor poder estar el día de hoy con ustedes presentando el manual de señalización vial 2024 vamos a comenzar un poco como hablando porque digamos que tuvimos un nuevo manual de señalización vial y más allá del objetivo digamos que todos conocemos de tener un documento técnico integral sólido que permitiera suministrar una herramienta para el desarrollo de un proyecto de señalización vial en actividades tales como mantenimiento instalación diseño lo que buscábamos básicamente era asociar los aspectos técnicos de la señalización vial con las nuevas políticas de seguridad vial que tiene y que ha desarrollado el gobierno nacional y esto con base en tener una infraestructura vial con una señalización que promueva de mayor manera la seguridad vial de los usuarios en distintos contextos en contextos urbanos y en contextos rurales y eso digamos que queríamos que este manual marcara en ese sentido pues la diferencia por tal motivo nosotros concebimos de manera conjunta este manual de señalización vial para un grupo objetivo que pues en una primera instancia son las autoridades y los organismos del tránsito así mismo también las entidades que administran y que construyen la infraestructura vial así como para los profesionales que se encargan del diseño de señalización vial no obstante hay un grupo objetivo mucho más amplio y mucho más digamos que se beneficia de mayor manera de este manual de señalización vial 2024 y es la ciudadanía en general a la cual digamos que queremos presentar un manual que le permita tener una comprensión clara y precisa de ese lenguaje que la señalización vial se convierte como lo dice muy bien el video en el lenguaje de la señalización en el lenguaje en el que nos comunicamos en las vías y eso es lo que básicamente queríamos presentar en este manual de señalización vial ¿cómo lo construimos? y aquí es importante informar que la construcción se da digamos que como un esfuerzo conjunto de muchas entidades y de muchos técnicos profesionales en varios digamos que momentos que pues duró en general pues varios años iniciamos en el año 2020 por medio de unas mesas de trabajo que hicimos en las entidades del sector transporte en donde se llegó a un consenso sobre la necesidad de hacer un manual de señalización que atendiera las necesidades de los distintos organismos tanto del orden nacional como del orden territorial para ello incluso hicimos una matriz bastante robusta que incluía todos los aspectos que se debían considerar en ese sentido el Comité Operativo de Seguridad Vial aprobó en el año 2020 a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que iniciara el proceso de revisión del manual de señalización que en ese momento estaba vigente y se inició una consultoría en el año 2021 lo cual digamos que da pues pie a todo este proceso dentro de las actividades de la consultoría se tenían que realizar algo que se llamaba socialización participativa que no era más digamos que una retroalimentación en donde una vez finalizada esa revisión de parte de ellos la consultoría era el consorcio de tecnología avanzada de movilidad segura ellos digamos que pusieron a disposición el documento recibiendo más de 800 comentarios lo que permitió tener digamos que una revisión pormenorizada e integral dentro del documento y que en el año 2023 pues básicamente fue entregado por parte de ellos este documento y inició digamos que con ello por parte de las entidades del sector liderado por el Ministerio de Transporte el inicio del proceso para opción por acto administrativo en ese sentido en el año 2024 en marzo se inició el proceso de consulta pública este proceso básicamente buscábamos tener pues un periodo de tiempo importante para que tanto ciudadanía como entidades y gremios tuvieran digamos que la oportunidad de hacer comentarios sobre el documento y hacerlo mucho más sólido y mucho más fuerte técnicamente en ese sentido recibimos más de 500 comentarios los cuales claramente fueron atendidos en su totalidad y lo que permitió básicamente es que tuvimos pues un documento ajustado y ese documento ajustado pues fue el que se adaptó por la resolución que ya comentó la doctora Arina Guarín que es la resolución del 17 de septiembre terminada en 45005 importante digamos que comentarles que el este este manual de señalización pues digamos que va a tener un proceso muy importante de socialización esta socialización está como digamos que lo indica el acto administrativo está priorizada para los municipios 5 y 6 ¿no? la socialización se va a hacer de acuerdo como a los requerimientos de cada entidad territorial de manera virtual o presencial y adicionalmente y para nosotros es importante vamos a estar en todas las regiones de Colombia esto va a permitir digamos que una articulación con organismos y con autoridades de tránsito para que digamos que demos a conocer en la mayor media posible pues todas las digamos que nuevos cambios e innovaciones que tiene el manual vamos a iniciar con el proceso de socialización en el primer trimestre del año 2025 importante comentarles digamos que no iniciamos inmediatamente y es que como también lo dice el acto administrativo el documento complementario de buenas prácticas que básicamente exige el acto administrativo pues en este momento se está haciendo digamos que se está fortaleciendo con el fin de que este sea publicado en el año perdón en este año en el año 2024 en diciembre pero lo que queremos es que haga parte integral de la socialización y que esto permita digamos que tener y poder responder de manera sólida e integral pues todos los dudas que pueden haber básicamente en la aplicación de este manual de señalización 2024 importante informar que el documento complementario va a tener ejemplos y buenas prácticas en distintos temas entonces vamos a hablar un poco de entornos urbanos todo el tema de accesos y entornos urbanos de señalización para usuarios vulnerables como se señalizan algunas infraestructuras especiales por ejemplo el tema de glorietas vamos a hablar un poco más de todo el tema de carriles preferenciales y otros temas más que seguramente serán de aporte importante para todos aquellos que digamos que se enfrentan digamos que un proyecto de señalización vial en ese sentido vuelvo y repito para la agencia es un placer poder estar el día de hoy con ustedes voy a dar paso a las ingenieras Marta Plazas y a la ingeniera Andrea Lorena Rodríguez quienes van a hacer una digamos que más pormenorizada explicación sobre los cambios que vamos a encontrar en el manual muchísimas gracias bueno para todos todos gracias buen día ya bueno entonces vamos como les estaba comentando estoy haciendo una vamos a entrar a hacer una reseña de los aspectos principales modificados y ajustados o resaltados dentro de esta nueva versión del documento esta versión actualizada del documento en el capítulo número uno como les mencionaba incluso la doctora Lina vamos a encontrar una redistribución de las temáticas se hicieron algunos ajustes en la agrupación de algunos temas y reubicación de algunos de ellos contamos con nueve capítulos un glosario más la bibliografía y tres anexos que incluyen como número uno los criterios metodológicos para la modificación y permisos de experimentación banco de señales y abecedario y las normas técnicas citadas dentro del documento en este capítulo uno a resaltar que podemos tener primero se resalta y se refuerza el tema asociado a que se denomina profesional idóneo es aquel profesional que va a ejercer su criterio técnico y el uso de todas estas herramientas que presenta el manual de señalización para poder plantear y formular el proyecto de señalización aquí se resalta que es un profesional con la capacidad de elaborar sustentar técnicamente o firmar proyectos de señalización vial será un ingeniero con matrícula profesional vigente por supuesto debidamente habilitado por la ley colombiana para el ejercicio de su profesión y cuyo pregrado de la ingeniería incluye en su pensamiento académico asignaturas como temas de tránsito y de diseño geométrico por supuesto temáticas directamente asociadas al desarrollo a la formulación de medidas de señalización vial el proyecto de señalización está definido como el proyecto aquel diseño aquel proyecto que incluye desde el diseño la construcción ubicación instalación retiro de toda la señalización vial es decir todas las etapas o fases del proyecto vial allí lo queremos resaltar que hemos querido formular este documento para que sea desde el mismo diseño desde la planificación del proyecto de infraestructura que se consideren los aspectos relacionados a la señalización vial aquí estábamos resaltando en la imagen aquellas vías aquellos proyectos de infraestructura en los cuales aplica este manual están las vías en contextos urbanos y rurales las vías privadas abiertas al público aquellas vías por donde circulen vehículos todos los espacios públicos y privados abiertos al público aquellos que tienen acceso a interacción con líneas férreas y algunos entornos especiales esto porque va a ser importante dentro del documento se procura hacer una diferenciación y una orientación mucho más clara frente a la implementación de la señalización en diferentes entornos y en diferentes contextos viales el último punto a resaltar dentro de este capítulo es la flexibilidad en ese proceso de modificación y permisos de experimentación esto que va a permitir que ante la presencia de diferentes materiales nuevas propuestas nuevos desarrollos en la movilidad en el tránsito pues el manual sea una herramienta muy flexible que permita el desarrollo por parte del profesional idóneo de un proyecto de señalización realmente ajustado a la realidad y al contexto sobre el cual va a implantar o a implementar estos lineamientos que se están proponiendo desde el documento el capítulo dos es el que obedece a todo lo relacionado a señales verticales la señalización vertical dentro de este capítulo vamos a resaltar algunos puntos como son las placas educativas estas placas que como vamos a encontrar nueva señalización nuevos pictogramas pues necesitamos resaltar la manera en la que vamos a empezar a mostrar a los ciudadanos a los diferentes actores viales estos nuevos mensajes para tener una comunicación mucho más clara en la infraestructura vial aquí que vamos a resaltar esta placa educativa vamos a incluirla cada vez que encontremos un símbolo nuevo una simbología nueva dentro de la señal vertical se va a expresar en un texto aquello que significa la señal y vamos a tener estas señales estas placas perdón por un tiempo máximo de tres años esto para poder garantizar que los ciudadanos y los actores viales diferentes actores viales tengan un entendimiento claro del significado de esa nueva simbología dentro de la señalización vertical un componente importante a resaltar y es el tema de los soportes los soportes verticales aquí entramos a resaltar los sistemas abatibles o colapsables principalmente aquellos no para que no nos generen cortantes o punzantes al momento de su retiro esto estaba generando un impacto importante en la siniestralidad vial para diferentes actores entonces es un elemento importante a resaltar dentro de este aspecto en la imagen pueden observar diagramas más detallados con dimensionamientos más claros para los distintos esquemas de soportes de la señalización vertical como son el sistema H los sistemas duplex los esquemas de soporte lateral y los sistemas móviles principalmente usados en señalización de obra y eventos especiales en la señalización vertical hay dos puntos también importantes a incluir a resaltar incluidos en este nuevo documento uno es el tema de la retro reflectividad es un tema muy importante porque es un aspecto relevante al momento de prevenir siniestros viales y de hacer mucho más fuerte la presencia de estos elementos en la infraestructura vial en el manual del 2015 teníamos láminas retroreflectivas tipo 3 y 4 ahora estamos pasando a tipo 4 y tipo 11 en algunos aspectos dentro del documento se especifica en cuáles se sugiere o se requiere el uso de la reflectividad tipo 11 en láminas retroreflectivas tipo 11 más que todo asociado a aspectos de seguridad vial y el tema de la incorporación de una distancia longitudinal mínima entre señales verticales esto para evitar en diferentes tipos de señales verticales para prevenir un poco la contaminación visual y el poco entendimiento del mensaje que se quiere dar con las señales verticales a lo largo de un tramo vial entonces está indicando cuál es la distancia longitudinal mínima entre estas señales verticales hay que resaltar que dentro del requerimiento mínimo que este manual presenta para las retroreflectividades tipo 4 esa es la retroreflectividad que vamos a encontrar como requerimiento mínimo hay aquí vamos a lo largo del documento van a encontrar una asociación de todos estos lineamientos que en distintos aspectos en distintos componentes de la señalización asociados y articulados a las diferentes reglamentaciones que hemos venido encontrando y que se han venido actualizando en el sector uno de ellos es importantísimo el tema de la gestión de la velocidad disculpen entonces esa gestión de la velocidad tuvo un impacto importante en los diferentes lineamientos que se están dando no solo en el tamaño de las señales en el tamaño de las letras para aumentar la visibilidad de estos elementos de acuerdo a las velocidades de operación que se manejan en los distintos proyectos de infraestructura vial en el país algunas de las señales reglamentarias que van a encontrar como nuevas o modificadas están algunas de las que ven en pantalla la SR 56 es un elemento nuevo muy asociado a esos proyectos donde se está dando prioridad peatonal proyectos de pacificación del tránsito es un elemento que tomamos desde la convención de señalización de Naciones Unidas del 68 podemos encontrar también las señales SR 559 que obedece a la distancia lateral de seguridad con ciclistas que busca regular estos pasos estos sobrepasos a ciclistas en muchas de nuestras de nuestras vías en términos generales por ejemplo las señales de tonelajes fueron ajustadas al sistema internacional nacional en su descripción tenemos el tema de circulación prohibición de circulación de vehículos que tienen transporte de mercancías peligrosas en acá hay un componente también bien importante a mencionar frente a la señalización vertical y obedece al mantenimiento las responsabilidades periodicidad de estos mantenimientos también se resalta el rol que cumplen las autoridades de tránsito dentro de todos estos procesos de señalización no solo en los diseños sino también en las partes operativas y de implementación de las mismas dentro de las señales reglamentarias el uso de las señales CR30 la de velocidad máxima permitida se resalta también su uso en proyectos de pacificación o urbanismo táctico para delimitar por ejemplo zonas 30 este es un aspecto que vamos a resaltar en el documento complementario que servirá de apoyo también para la parte de socialización de todas estas de todos estos elementos de señalización vertical en cuanto a las señales preventivas nuevas o modificadas encontramos algunas de las que están señaladas por ejemplo a resaltar la SP54 la cruz de San Andrés en el manual anterior la teníamos color amarillo en este momento se ajustó el color de esas señales una señal blanca las señales de pendiente fuerte de ascenso y de descenso se complementaron incluimos esta de cruce ferroviario con desnivel derrazante dada la interacción en muchos puntos de la infraestructura vial carretera con infraestructura férrea entonces este tipo de situaciones las estamos resaltando de manera preventiva y en la señal SP75 se está resaltando el uso eventual en color amarillo verde fluorescente para el fondo de esta señal encontramos señales también como la de niebla la de vehículos de carga extradimensionada puente levadizo los resaltos tipo pompeyano reductores trapezoidales esta señal también fue incorporada nuevamente en este nuevo documento continuando con las señales preventivas aparecen unas bien importantes que son las que buscan resaltar los cruces de animales en la vía o los sectores donde tenemos altos niveles de atropellamiento de fauna esto muy en línea con las guías que se vinieron trabajando desde el ministerio de transporte y el ministerio de ambiente buscando la protección de estas especies adicionalmente encontramos por ejemplo la señal SP46C que es la que busca resaltar zonas con prioridad peatonal a lo largo del documento van a encontrar muchísimo énfasis en la protección de usuarios vulnerables particularmente peatones y ciclistas por eso se incorporaron muchas más señales pictogramas y ajustes a los pictogramas que ya existían del manual del 2015 para resaltar este aspecto resaltar la protección a usuarios vulnerables en cuanto a las señales de servicios generales aquí quiero resaltar que como ven no se han modificado los grupos de señales con las que veníamos y con las que se establecen en el código nacional de tránsito o sea tenemos los mismos grupos de señales las señales preventivas las reglamentarias las de servicios generales las de servicios generales incorporaron nuevos pictogramas ejemplo de ello es la SI 22A que es la estación de carga de vehículos eléctricos estos vehículos vienen entrando muy fuerte en todos los sistemas de movilidad en el país entonces es un elemento que vamos a ir que vamos a ir encontrando dentro del documento también el tema de sistemas por cable también está representado en esta señal y vamos a encontrar unas señales específicamente para los sistemas de detección electrónica donde se busca informar la presencia de este tipo de elementos de control en la vía encontramos señales de estacionamiento para trisimóviles para ciclistas radares pedagógicos también como elementos de apoyo a la seguridad vial y pues los elementos elementos como de servicios generales que ya encontrábamos también en el documento del 2015 estas señales en particular las de servicios generales que tuvieron un cambio de diseño para poder incorporar mayor información sobre los mismos es decir podemos incorporar textos como la ubicación del parqueadero si el sitio de parqueadero está a equis distancia o la cámara de sistemas de detección electrónica se encuentra a cierta distancia vamos a poder incorporar ese elemento ese texto dentro de la señal de servicios generales en las señales de turismo se incorporaron algunos como la ST 12A la de alquiler de bicicletas o patinetas son elementos de movilidad individual que también conjuntamente con los elementos los vehículos eléctricos vienen incorporándose a los diferentes sistemas de movilidad entonces van a encontrar en el documento estas señales con nuevas dentro del documento en la en el componente de señales turísticas en línea con este con estos elementos encontramos también los distintos sistemas de soporte tipo bandera se encuentran detallados de manera gráfica y hay un elemento importante que quisiera resaltarles son las demarcaciones que ustedes encuentran en la parte inferior de cada uno de estos postes como herramienta para evitar que este tipo de soporte se conviertan en elementos peligrosos o riesgosos en las lateralidades de las vías y poder resaltar la ubicación de estos de estos soportes tipo bandera doble bandera o tipo pórtico en las señales informativas se incluyó un elemento importante y es la señalización asociada a biciturismo allí pueden encontrar las balizas de señalización las categorizaciones de dificultad para rutas de biciturismo que en muchos de nuestras vías encontramos estos circuitos las dimensiones y disposiciones de las franjas direccionales y las orientaciones para la ubicación de estos elementos en esas rutas de biciturismo con el fin de identificar entradas salidas abscistados de estas rutas en particular bueno esto es como en cuanto un elemento novedoso que tiene en este momento el nuevo documento finalmente dentro del capítulo dos hay un elemento que se incorporó y es son todos aquellos aspectos asociados a la señalización variable desde el ministerio de transporte se vienen adelantando diferentes esfuerzos normativos para fortalecer este aspecto en la infraestructura vial y pues el manual no podría desconocer todos estos elementos por supuesto incluimos uno pues este marco normativo que les mencionaba esa clasificación de las señales de mensajería variable los distintos elementos que abarcan este sistema los paneles y los soportes dentro de los soportes se encontrarán aquellos que son fijos y móviles unos criterios de diseño pruebas de calidad disponibilidades de redes las librerías de mensajes y un elemento importante que fue muy resaltado durante todo el proceso de actualización y es el tema de la cantidad y la calidad de mensajes que este tipo de elementos y de sistemas proveen en distintos proyectos de infraestructura vial aquí hay que resaltar que se especifica que en caso de que estos sistemas no provean un mensaje realmente necesario para la infraestructura estos deben permanecer apagados esto es una buena práctica que a nivel internacional se viene adoptando y pues quisimos dejarlo plasmado dentro del documento se dejan algunas orientaciones frente a los mensajes y cuál debe ser la manera de proyectar estos mensajes a través de los sistemas de señalización variable finalmente en el capítulo 2 encontrarán un apartado detallado hacia la señalización de túneles encontrarán cuatro esquemas típicos de señalización vial para túneles la señalización orientada completamente a esta infraestructura cuál es la señalización mínima obligatoria en estas infraestructuras y esa información sobre la señalización de salida de emergencia en túneles aquí encontrarán esquemas donde están combinados señalizaciones horizontales es decir demarcaciones señalización de sistemas variables y otros elementos que están siendo incorporados en estas infraestructuras estos son los elementos principales el capítulo número 2 que corresponde a señalización vertical finaliza con el apartado de señalización de túneles le daré paso a mi compañera Marta para continuar con el siguiente capítulo para que se y y y y y y y Bueno, buenos días. Vamos a hablar ahora de las principales actualizaciones en el capítulo 3 de demarcaciones. En este capítulo se actualizaron los colores que se pueden utilizar en la demarcación. Se explican claramente en qué condiciones o para qué se utilizan cada uno de los colores. Se incluyeron el azul para servicios de salud, aeropuertos, zonas turísticas, rojo para vehículos de emergencia, verdes para zonas dedicadas a vehículos de emergencia. Adicionalmente, en proyectos de pacificación del tránsito pueden utilizarse otros colores diferentes a los aquí especificados. La Agencia Nacional de Seguridad Vial está terminando el ajuste a la guía de pacificación del tránsito, la cual será próximamente publicada y estará armonizada con este manual. Bueno, otros ajustes incluidos en este manual fueron la se actualizó en la tabla que describe las longitudes de adelantamiento porque no estaban armonizadas con el manual de diseño geométrico. En este caso se tuvo en cuenta la tabla, la más reciente de la ASTO para actualizar las zonas de no adelantar. Se hicieron aclaraciones para el uso del patrón PEC, el cual es usado para la segmentación de las líneas y la separación de tachas. Adicionalmente, se incluyeron algunas demarcaciones nuevas que las vamos a ver en esta presentación. Finalmente, el ancho de línea se actualizó incluyendo claramente cuándo debe ser un ancho de línea de 15 centímetros, en este caso para vías de doble calzada. ¿Por qué? Pues en función de la velocidad de operación. Adicionalmente, se hicieron ajustes en los diagramas de transición de reducción de carriles, de tal manera que el achurado correspondiera efectivamente a la zona, pues, que no debe ser traspasada por los vehículos en la circulación. Va a haber una transición como se presenta en las imágenes de la izquierda. Adicionalmente, se actualizaron las dimensiones de tachas, aclarando que el área retroreflectiva corresponde a 600 milímetros cuadrados, lo cual estaba en el manual de 2015. Pero se eliminó una dimensión que estaba, que no estaba acorde a la norma, que era que el ancho de esa área retroreflectiva debería ser de 100 más o menos 7 milímetros. O sea, justo eso, simplemente se dejó el área retroreflectiva. Como ya lo comenté, se actualizó la zona de adelantar, también en curva vertical, lo anterior todo en función del diseño geométrico. Se incluyeron nuevas demarcaciones, teniendo en cuenta, pues, las necesidades de los usuarios, por ejemplo, incluyendo demarcación para vehículos unipersonales motorizados, demarcación para zona de carga y descarga, estacionamiento de trisimóviles, estacionamiento para vehículos eléctricos, para personas en condición de discapacidad. Y se armonizó toda la demarcación y, en general, el manual con la guía de cicloinfrastructura adoptada por el Ministerio de Transporte. La clasificación de las flechas para la demarcación, se incluyeron las flechas que están en el recuadro superior derecho, porque esto es lo que realmente tenemos en muchas intersecciones, principalmente en entornos urbanos. No tenemos, las intersecciones son a 90 grados, no son diagonales como estaba. Entonces, se incluyeron esas demarcaciones para que correspondan realmente con la geometría de la vía. Corresponderá al profesional que realice el diseño, definir cuál es adopta en función de, como les digo, la geometría de la vía. Bueno, se incluyó una opción para la demarcación del resalto trapezoidal, la cual puede tener el paso cebra, puede no tenerlo, o sea, puede tenerlo o no, el cruce cebra. Pero adicionalmente, cuando por este resalto trapezoidal pasa una ciclorruta, se demarca con el fondo rojo. Y también esta sería como una infraestructura compartida, ¿no?, para ciclistas y para peatones. Esto es lo que quiere decir esta demarcación. Se aclaró el uso de la línea antibloqueo en diferentes configuraciones de intersecciones, ya que no todas las intersecciones son, no, si no confluyen en ángulo recto. Tenemos intersecciones reguladas por semáforo. Aquí, pues, un adelanto. En este manual se eliminó el cruce peatonal demarcado con senderos. Ahora todo el cruce peatonal debe ir solamente con cebra. Y adicionalmente, pues, en cada uno de los ramales estar demarcada la cebra. O sea, excepcionalmente podría obviarse algún cruce en función de las condiciones reales y particulares del sitio, de la infraestructura vial, de la accesibilidad, etcétera. Se incluyó demarcación para carriles reversibles. Este es, por ejemplo, muy útil en peajes donde algunos de estos carriles se diseñan de manera reversible en función de operaciones éxodo y retorno. Entonces, la idea es que todo el peaje o todos los carriles que puedan ser reversibles por condiciones especiales del tránsito que determine alguna autoridad se demarcan de esta manera. Y se aclaró la orientación o la alineación de la línea de par. Si tengo en función de qué, de el ángulo de inclinación de la intersección. Entonces, para ángulos hasta 30 grados, puedo hacer la línea paralela a la vía a la cual van a acceder. Y para ángulos superiores, la línea sí debe ir perpendicular al flujo. También se incluyó la demarcación para diferentes configuraciones de cicloparqueaderos. Aquí en esta diapositiva se presentan algunos ejemplos. Lo ideal, pues, es delimitar el área de estacionamiento de las bicicletas, pero también el área que pueden requerir los usuarios para las maniobras de dejar la bicicleta y retirarla posteriormente. Se incluyó ejemplos de batería de estacionamiento para motos y para vehículos unipersonales, dejando diferentes ejemplos y configuraciones las cuales, pues, estarán definidas en el diseño a cargo del diseñador y, pues, están en función del ancho disponible o del espacio que tenga disponible en la infraestructura vial, tanto para motocicletas como para vehículos unipersonales. Por ejemplo, en estacionamientos de grandes superficies y situaciones similares donde podrían llegar a tener estos parqueaderos. Adicionalmente, se aclaró o se complementó la demarcación para indicadores de hidrante. Se incluyó la demarcación para el estacionamiento de vehículos eléctricos, principalmente, pues, en las electrolineras, en los puntos donde se definan o en las estaciones que tengan electrolineras. La demarcación para los buses también se aclaró, se complementó, se incluyen ejemplos con bahía, sin bahía, y la longitud, así como el hachurado, pues, dependerá de la longitud real de la zona de estacionamiento, de la zona de carga y descarga de pasajeros. Y, bueno, de nuevo, esto deberá ser definido en función de las condiciones particulares de cada uno de los sitios donde se vayan a implementar. Bueno, vamos a revisar los principales ajustes del capítulo 4. En este capítulo, pues, se definen los elementos físicos que componen el control semafórico, se incluyen los principales criterios para definir e identificar la necesidad de semaforizar una intersección vial, los estudios necesarios para poder definir los tiempos semafóricos, los tiempos de seguridad y todos los demás aspectos que hacen parte del diseño del ciclo semafórico. Adicionalmente, se incluyen semáforos para usuarios vulnerables, algunos ajustes frente o complementación frente al manual de 2015, y hay un cambio muy importante o se incluye un aspecto muy importante. Y es que no solamente, o sea, está a cargo de la autoridad de tránsito la instalación de los resaltos, pero en el caso de vías del orden nacional, la entidad responsable de la infraestructura vial que requiera instalar o operar este tipo de dispositivos puede, siguiendo los lineamientos que están incluidos en este capítulo, realizar los estudios técnicos y presentarle a la autoridad de tránsito correspondiente la necesidad de semaforizar para que, en el caso que aplique simplemente la autoridad de tránsito, le dé el aval y lo pueda hacer la autoridad, la entidad que tiene a su cargo, la infraestructura vial, las entidades del orden nacional. Entonces, este es como un punto importante para tenerlo en cuenta en el ajuste. Bueno, tenemos diferentes disposiciones de los postes semafóricos. Están, pues, el tipo ménsula que conocemos, semáforos suspendidos por cables y postes sobre bases provisionales, especialmente utilizados en PMTs. Adicionalmente, se incluyen, pues, las, se describen los criterios para los, los semáforos peatonales. En este caso, se incluyó una buena práctica de Bogotá que fue, perdón, en prudencia se llama la muñequita que vemos aquí en este lente. Y los, también se aclara que los temporizadores que se incluyan se recomiendan solamente para los semáforos peatonales, estos temporizadores que vemos aquí a la derecha. No es recomendable usar temporizadores en, para las, para los semáforos vehiculares, porque apenas faltan unos segundos ya los, muchos usuarios quieren iniciar a cruzar las vías. Esta información es útil para que los peatones sepan cuánto tiempo queda para que crucen de manera segura la intersección. Adicionalmente, en muchas intersecciones, en vías urbanas, se permite al tiempo una fase en verde peatonal y el giro derecho de los vehículos. En este caso, se incluyó la flecha, este módulo en flecha color ámbar intermitente, para alertar a los conductores de los vehículos motorizados, o en general de los vehículos, que está en verde la fase peatonal. Entonces, la prioridad es peatonal, ¿no? También se incluyeron semáforos de piso para pasos peatonales. En el capítulo 6 de Usuarios Vulnerables vamos a ver algunos ejemplos. Incluso ya hemos visto instalados estos dispositivos en algunos lugares del país. Los módulos semafóricos para ciclistas se complementó incluyendo la flecha direccional para que guíe a estos usuarios hacia donde sigue la cicloinfraestructura. Para ciclistas también se incluyó la posibilidad de contar con un semáforo repetidor a nivel de la visual del ciclista, la cual, pues, obviamente debe estar sincronizado con el semáforo principal y la localización del módulo sonoro en semáforos. Se aclaró la simbología para la regulación de carriles BRT. Los colores corresponden a los mismos, el rojo, el amarillo, el verde. Y se incluyó simbología para la regulación de tranvías. Estamos, pues, cambiando a nuevos modos de transporte. Entonces, el manual está adelantándose ante esa posibilidad. De hecho, en algunos lugares ya existen, ¿no? Y también se aclararon los criterios para el soporte en montaje de aproximación de trenes. Con esto terminamos los principales ajustes del capítulo 4 y le doy el paso a mi compañera Andrea para el capítulo 5. Perfecto, entonces, del capítulo 5 comprende todos estos aspectos relacionados con los dispositivos para la regulación del tránsito. Aquí es importante resaltar que este capítulo busca resaltar, más allá que materiales en particular, la funcionalidad de aquellos y para qué están hechos estos dispositivos. Esto es un aspecto transversal que es importante mencionar al momento de leer el documento que ustedes van a encontrar algunos materiales sugeridos dentro del documento, pero el documento no se cierra en este aspecto. El capítulo 5, aspectos a resaltar, está el tema de los delineadores de curva horizontal. Esta señal vertical utilizada para en sectores de riesgo por la velocidad de operación de la vía y que busca proteger a quienes circulan en estos tramos, da la posibilidad en este manual de hacer uso de los dos colores, el amarillo o el color amarillo-verde fluorescente. Por supuesto, todo el tramo deberá estar en el mismo color que se instala. No es permitido que se coloque uno amarillo y uno verde, sino todos deben estar del mismo color, pero el amarillo-verde fluorescente podrá ser utilizado en aquellos sectores donde se quiera prevenir de mejor manera a quienes circulan por estos tramos y prevenir siniestros viales. De igual manera, el tamaño de estos delineadores de curva horizontal para algunas de las velocidades, sobre todo aquellas que son más altas las velocidades de operación, aumentó, dado que en algunos tramos no era posible por parte del conductor ver estas señales de manera adecuada y prevenir cualquier sector crítico o prevenir cualquier incidente en la vía. Así mismo, están incluidos los sistemas de delineación lineal. Estas franjas, digamoslo así, estos elementos buscan resaltar aquellos elementos laterales de las vías, básicamente sistemas de contención vehicular, muros en sectores de baja iluminación o con condiciones climáticas adversas de neblina y busca resaltar justamente estos elementos. Estas láminas retroreflectivas tendrán condiciones tipo 4 de retroreflectividad o superiores en caso de requerirse, por supuesto, bajo el análisis del profesional que esté analizando el proyecto de señalización o los aspectos de señalización de dicho tramo. Dentro de este capítulo podrán encontrar nuevos segregadores portátiles. Estos segregadores portátiles no necesariamente van anclados a la capa de rodadura de la infraestructura. Son portátiles, son fáciles de modificar, de mover de su sitio inicial y lo que es importante resaltar acá es que estos segregadores portátiles siempre deben contar con alguna delineación o algún recubrimiento con características reflectivas que permitan a los usuarios su visibilidad y pues no se conviertan en elementos contundentes en las vías. Entonces, siempre deben contar con algún elemento que permita su visibilidad. En este capítulo encontrarán todos aquellos elementos como tachones, tachas, estoperoles, su función, sus colores, todas sus características principales y las diferentes indicaciones y lineamientos para su instalación y para que efectivamente puedan ejercer ese propósito que es el de reducir efectivamente la velocidad. Aquí en el documento encontrarán lineamientos técnicos generales para esa instalación, cuáles son esos análisis y estudios técnicos que se requieren para la instalación de dichos elementos, de dichos reductores de velocidad y unas indicaciones técnicas al momento de la implementación de acuerdo al contexto. Es decir, no es lo mismo instalar un reductor de velocidad en una vía urbana, en un entorno urbano o en una zona residencial a hacer su instalación en una vía de un contexto rural. En cuanto a las bandas alertadoras, por ejemplo, se pueden encontrar que el diseñador podrá definir la configuración para que haya una transición gradual de la velocidad y en entornos urbanos pueden colocarse una cantidad de grupos de estas bandas de manera más flexible. Ya no serán grupos de 10 líneas, de 10 bandas, sino podrán usarse grupos de 5. En cuanto a los resaltos trapezoidales o pompeyanos, aquí es importante resaltar que el documento reitera la importancia de mantener estos ángulos de inclinación, sobre todo porque es un elemento que debe ir a nivel del andén para poder garantizar su propósito, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que se resalta y se reitera nuevamente en este documento que ese ángulo de inclinación debe mantenerse para poder garantizar que el pompeyano llegue al nivel del andén. Se observa también, pues, cuál es la demarcación en estos, cuando se hace uso de estos elementos. Y en la parte final de este documento encontrarán la incorporación de los espejos de tránsito o espejos de seguridad. Estos elementos buscan finalmente alertar o mostrarle al conductor de algún vehículo la presencia de peatones, ciclistas u otro vehículo que se está aproximando en situaciones de, tanto por el diseño geométrico o alguna condición de la intersección o de la infraestructura que no permita una visual completa y que puede generar algún tipo de riesgo, especialmente para actores vulnerables. Es por ello que se incorporó dentro del documento este tipo de elementos, espejos circulares o rectangulares, y cómo deben estar demarcados, señalizados, para poder identificar en dónde están estos elementos. Ahora, en el capítulo 6, mi compañera Marta les contará sobre los principales aspectos a resaltar dentro de este capítulo. En este capítulo se fortaleció, digamos, de manera importante y la prioridad fue la seguridad de los usuarios más vulnerables, en este caso especialmente peatones, ciclistas y motociclistas. Se incluyó el paso peatonal regulado por semáforo. Esta es otra configuración de semáforos de piso. Hay diferentes configuraciones de estos dispositivos. Adicionalmente, también el manual incluye en la descripción de la señal SR30, por ejemplo, la posibilidad de definir o diseñar zonas 30 en las que en esta señal enmarcada en un rectángulo defino la zona 30, donde la prioridad van a ser los usuarios vulnerables. Se definen de nuevo el cruce peatonal solo demarcado con cebras. La cebra debe ser del mismo ancho, debe estar armonizada con la infraestructura vial. Por eso es que cuando se diseña la infraestructura vial o cuando definamos la necesidad de un cruce cebra, puede ser necesario, y esto lo dice el manual, ajustar o realizar obras menores sobre la infraestructura vial de tal manera que las rampas de acceso o los vados coincidan efectivamente con las cebras. Se hace mucho énfasis de ese aspecto en el manual, ya que es muy común que la rampa está alineada en un punto y la cebra peatonal en otro. Debe haber coherencia entre la infraestructura vial y la señalización. Y otro aspecto importante, si el ancho de la calzada es mayor a 10 metros o dos carriles de circulación, es necesario diseñar una isla, un refugio peatonal, porque los peatones requieren un tiempo mayor de desplazamiento para cruzar efectivamente tres carriles. Recientemente en Bogotá hubo un adulto mayor fallecido porque además tenía movilidad restringida y no alcanzó a cruzar en la fase semafórica verde y fue arrollado y lamentablemente el señor falleció. Entonces, en vías de más de tres carriles es necesario disponer de refugios peatonales y en el caso que sean semafóricas, pues evidentemente el diseño de la fase semafórica debe considerar el caso más crítico que puede ser un adulto mayor o una persona con movilidad reducida o en alguna condición de discapacidad. Bueno, aquí tenemos diferentes configuraciones de islas o refugios peatonales. Se puede adaptar la infraestructura vial con alguna segregación física donde los peatones puedan esperar de manera más segura para realizar el cruce en dos tiempos o se puede con dispositivos de canalización de los que están incluidos en el manual de señalización, hacer o diseñar el refugio para los peatones. Adicionalmente, en algunos casos, estas hebras deben ir acompañadas con las líneas de detención que pueden ser pare o se da el paso y corresponderá al diseñador definir cuál de las líneas utiliza, en función de las condiciones particulares, de los aforos, del número de peatones y otros aspectos técnicos a tener en cuenta para realizar este diseño. Se incluyó señalización informativa para peatones, por ejemplo, esta de calle Cívica, precaución de cruce férreo. Esta señal, obviamente, estas medidas en general para usuarios vulnerables y en especial para peatones deben ir acompañadas de otras medidas físicas sobre la infraestructura. La señalización sola puede ser insuficiente, excepto si yo tengo el cruce regulado con semáforo, lo estoy protegiendo al peatón. Pero en otros casos, estas medidas deben acompañarse con algunas medidas de pacificación del tránsito para mejorar las condiciones de seguridad del sector, reducir las velocidades de operación, forzar la reducción de las velocidades de operación, porque simplemente poner la señal reglamentaria de velocidad máxima también es insuficiente. Entonces, todas estas medidas, el diseño debe ser integral y debe incluir todos estos aspectos que hacen parte ya propiamente de un diseño, ¿no? Entonces, el manual recomienda eso, que estas medidas para peatones estén acompañadas de otras sobre la infraestructura para lograr una pacificación del tránsito. Bueno, mallas peatonales estaban incluidas en el manual, simplemente se complementó la información que estaba aquí. Estos dispositivos, pues, son muy útiles en vías donde tenemos dispuestos pasos peatonales a desnivel, pueden ser elevados o deprimidos, pero, sin embargo, al estar cerca de entornos urbanos o suburbanos, pues, no son utilizados por estos usuarios. Entonces, es para reforzar la seguridad y obligarlos a que efectivamente utilicen el cruce peatonal a desnivel. También se incluyó la señalización informativa direccional para en zonas peatonales. Ya este manual incluye criterios para zonas 30, como ya lo mencioné, así como para zonas que serán exclusivamente peatonales, en esos casos también es necesario informar a estos usuarios por dónde es la ruta a seguir, por dónde están las zonas 30, donde finalizan, por ejemplo, o las zonas que son peatonales exclusivas. Y se incluyó la instalación de vinilos adhesivos en lenguaje braille para personas con discapacidad visual. Bueno, pasamos a dispositivos para ciclistas. En general, el manual hizo una armonización con la guía de cicloinfraestructura, que está pues adoptada por el Ministerio de Transporte y esto principalmente en cuanto a lo que es infraestructura y complementó todo el capítulo de señalización de la cicloinfraestructura, la cual puede ser compartida, segregada preferiblemente o en carriles ciclo preferentes, donde hay, pues estos carriles están compartidos con vehículos motorizados, pero la prelación la tienen los ciclistas. Entonces, se complementó toda la descripción de la señalización para estos diferentes casos de la infraestructura para ciclistas. Bueno, se incluyeron algunas señales nuevas para ciclistas y para cicloinfraestructura. Algunas de estas ya existían desde el manual de 2015. En otro caso, se complementaron o se incluyeron nuevas señales. Adicionalmente, se incluyeron también dos señales preventivas para la cicloinfraestructura, que son la circulación de bicicletas a contraflujo cuando tenemos ciclobandas, por ejemplo, y la señal SP59, que debe tener la placa dosada que prevenga al vehículo motorizado que adelante al ciclista con una distancia aproximada de un metro y medio. Bueno, adicionalmente, se hicieron algunos ajustes o complementos a la señalización vertical informativa para ciclistas, pero también en la demarcación se incluyó el cajón para bicicletas o bike bus, siempre y cuando, y este es el mismo principio que debe mantener, ahora lo vamos a ver para motociclistas, tengamos una ciclobanda o una, sí, especialmente una ciclobanda o una cicloruta segregada. En ese caso, ellos pueden avanzar y esperar el cambio, por ejemplo, de fase semafórica en este cajón. Listo. Señalización en dispositivos para motociclistas. Las motovías pueden ser inclusivas o exclusivas. Las exclusivas están completamente segregadas o se incluyeron algunos aspectos de la señalización para motovías inclusivas. Aquí tenemos dos ejemplos, una en los extremos de la calzada y otra en la mitad del carril. Corresponderá a la autoridad de tránsito definir en dónde va a disponer de estas motovías inclusivas, por ejemplo, o la construcción de motovías exclusivas. El manual de señalización que dice, cuando las tenga, señalícelas de esta manera. Pero, ¿quién define simplemente la autoridad de tránsito en su respectiva jurisdicción y competencia? Zonas adelantadas para motocicletas inclusivas. El mismo principio de las bicicletas, sí, solamente cuando tenemos motovías podemos diseñar una zona adelantada para motociclistas. Si no la tenemos, no pueden ir este tipo de zonas adelantadas. Porque simplemente el motociclista debe ocupar su carril. Y en ese caso, pues, se puede demarcar de esta manera. Se complementó la señalización informativa para motociclistas teniendo en cuenta lo que ya se observó en la demarcación. Cuando tengamos zonas adelantadas para motociclistas, se va a informar tanto al motociclista como a todos los usuarios que existen estas zonas donde llegan los motociclistas y esperan en esta zona adelantada el cambio semafórico. Y se incluyeron, pues, requerimientos de retrorreflectividad. Esta señalización debe tener o cumplir los mismos requerimientos de retrorreflectividad y dimensiones descritas en el capítulo 2. ¿Por qué? Es un vehículo motorizado. Listo. Continuamos con el capítulo 7. Bien. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En el capítulo 7 encontrarán el compendio de aspectos relacionados con la señalización y medidas para seguridad vial para obras en la vía. En este capítulo podemos encontrar aspectos relacionados con la localización de señales verticales en obra, el uso de elementos de canalización, delimitación de áreas de seguridad vial, algunos aspectos relacionados con los auxiliares de tránsito relacionados con su vestimenta y los elementos de señalización para vehículos. Aquí en este capítulo encontrarán un aspecto importante que queremos resaltar y es el uso de los atenuadores de impacto que van sobre vehículos de obra como camiones, camionetas u otro tipo de vehículos para que a partir de un análisis técnico se evalúe la necesidad de estos elementos, pero se usen de manera obligatoria en vías con altas velocidades de operación para PMTs, planes de manejo de tránsito en categorías 2 y 3. Estos elementos para garantizar y proteger a los usuarios de la vía y a los trabajadores que están en estas zonas de cualquier impacto que se pueda presentar por la circulación de vehículos que circulen cerca de la zona de obra. Siguiente, por favor. En las principales modificaciones que encontrarán en este capítulo encontrarán la inclusión de señales verticales para obra y algunas modificaciones en unos puntos dentro de los documentos técnicos relacionados con los planes de manejo de tránsito. Los principales cambios los encontrarán en los siguientes aspectos en manejo de peatones y no motorizados, en características del tránsito, en la información de divulgación, actas de socialización y seguimiento. Esto que busca el documento, brindar diferentes elementos para que sin perder la técnica que requieren estos análisis, pues cualquier autoridad de tránsito pueda requerir a sus ejecutores de obra estos PMTs de manera o según la magnitud de la intervención a realizar. Esto fue un análisis que realizamos para las tres categorías y encontrarán ese análisis y esas modificaciones dentro de este capítulo. Para los auxiliares de tránsito se incluyó una modificación en el componente de reflectividad de la vestimenta que tendrán estos operarios para que sean mucho más visibles en las zonas de obra, principalmente aquellas que tienen implementación en horas nocturnas. Entonces, aquí dentro de este capítulo, ustedes encontrarán como principales aspectos a modificar estos aspectos. Ahora pasamos al capítulo número 8 que presenta la señalización para vías afectadas por eventos especiales. Bueno, finalizamos con el capítulo 8 y 9. El capítulo 8 incluye señalización para vías afectadas por eventos especiales. Aquí, pues los eventos especiales pueden ser programables o no programables. Los no programables, por ejemplo, siniestros viales, incendios, desastres naturales. Y los programables pueden ser marchas, caminatas, eventos deportivos, conciertos, etc. ¿Qué dice este manual? Yo puedo modificar el texto de la señal en función de lo que realmente va a suceder. Y da algunos ejemplos como el concierto, marcha, caminata, ciclismo, etc. ¿Qué es importante resaltar en este aparte? Que aquí esta señalización debe estar acompañada por otras señales. Deben obedecer a un plan de manejo de tránsito. Y estar acompañado por otra señalización reglamentaria y preventiva de acuerdo con lo que se diseñe en un PMT. Incluso, por ejemplo, un evento que no es programable como un siniestro vial, si es previsible. Si estamos encargados de la infraestructura vial o una concesión vial, debería tener un esquema típico o esquemas típicos en función de si la vía es de doble calzada o una calzada bidireccional. Para la señalización de siniestros viales, por ejemplo, que impliquen el cierre de un carril o el cierre total de la calzada. Son eventos que, si no es previsible en dónde van a ocurrir, es probable, altamente probable que ocurra. Entonces, esto debe obedecer a un PMT donde esta señalización esté acompañada por otra señalización preventiva, informativa y reglamentaria. Y, finalmente, en el capítulo nueve se incluyen aplicaciones especiales de señalización. Que, principalmente, son tres zonas especiales de manejo y protección, PEMP. Por ejemplo, centros, zonas históricas, patrimonios culturales, centros históricos, este tipo de cosas pueden tener esta señalización especial. El otro caso, donde tenemos algunas señales, por ejemplo, tipo tótem, sí, señales que por su disponibilidad de espacio no vamos a poner una señal con el sistema de soporte tradicional. Entonces, pueden ser adosadas a la pared o a un costado del paramento de la vía. Tenemos señales tipo tótem, donde tenemos diferentes esquemas, un monolito de pie o un monolito tipo colombina. Entonces, en estos centros de manejo y protección especiales podemos tener estos diferentes tipos de señalización. Esto es nuevo en el manual de 2024. Adicionalmente, pues, aplican requisitos para personas con movilidad reducida y los mismos criterios de retroreflectividad, etcétera, que hemos hablado a lo largo de este manual. Otra aplicación especial, bueno, tenemos otro ejemplo que es ITS, sistemas inteligentes de transporte. En este caso, pues, el ejemplo de la señalización de peajes. Pero también tenemos, por ejemplo, otro tipo de ITS o señales de ITS, por ejemplo, en el túnel, control de gálibo. El control de gálibo puede ser mecánico o puede ser electrónico. Y toda la señalización ITS que va acompañando este tipo de dispositivos. Vamos a aclarar que en cada uno de los casos, evidentemente, tiene que ir acompañado de otra señalización que no está en este capítulo, ¿no? Todo debe ir integralmente. También tenemos señalización para cámaras de detección automática de incidentes. Esto no es fotodetección. No es detección electrónica de presuntas infracciones al tránsito, sino sistemas de control que tienen las entidades que operan la infraestructura vial. También, bueno, postesos, etcétera, etcétera. Con esto, el manual aquí también presenta, lo menciono simplemente, la señalización para rampas de emergencia y lechos de frenado. Es importante aclarar que en este manual está la señalización cuando existe. Acá no está cómo se diseñan. En la metodología que también está adoptada por acto administrativo, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el diseño y selección de sistemas de contención vehicular. Allí se incluyen los criterios para el diseño de las rampas de emergencia y lechos de frenado. Bueno, aquí, descargar el documento. Por favor, mucha atención a lo que voy a decir. Descarguen el manual de la página web del Ministerio de Transporte. Muchos profesionales y muchas personas tienen como versión final la versión que fue socializada o que fue parte de la consulta pública. Este no es el manual definitivo. Entonces, los invitamos a que descarguen el manual directamente de la página del Ministerio de Transporte. En la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial también está publicada la versión final oficial del manual. De hecho, muchas personas siguen preguntando por señales que estaban en la versión preliminar, que fueron parte de la consulta pública, pero no están en el documento definitivo. Entonces, por favor, para que el enlace o aquí en el QR puedan descargar la versión oficial del manual. Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por estar todavía conectados. Hemos recibido muchas preguntas. Hemos podido responder algunas en chat. Algunas otras estamos respondiéndolos por interno. Y en esta última sesión de preguntas y respuestas hemos seleccionado algunas. No obstante, digamos que informarles que claramente todas sus preguntas serán analizadas y revisadas para poder, digamos, crear una atención al particular. Bueno, entonces, vamos a comenzar a dar, digamos que respuestas a sus inquietudes. Y en ese sentido, primero, estos van para las ingenieras Marta y Andrea. La pregunta es, en cuanto a eventos especiales, ¿se usan los mismos esquemas y señalización que los usados para obras en las vías? Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Vale. En el capítulo 8, ustedes podrán ver señalización específicamente para eventos especiales programables y no programables. No se usa señalización de obra. Se utiliza una señalización específica. Están los, pues, para con el color específico. Ahí encontrarán también el uso de pasacalles. Hay una particularidad con estos eventos que son no programables, particularmente aquellos que desarrolla policía de tránsito o policía de carreteras. No necesariamente cuentan con la totalidad de elementos que se establecen o que se determinan en el manual, dado que tienen una normativa también aplicable desde su ejercicio como autoridad de control. Entonces, los esquemas que ustedes encontrarán en el documento son el deber ser y lo que buscamos que como mínimo cuenten las autoridades de tránsito para proteger a quien desarrolla el evento no programable, ya sea un reten o ya sea la caminata o cualquier evento que tengan dispuestos, tanto programable como no programable y poder garantizar su seguridad en las vías. Vale, muy bien. Muchísimas gracias. Vale, ingeniera Andrea. La siguiente pregunta es, mencione los cambios significativos que hay entre el anterior manual y el actual. Bueno, este manual tiene un mayor enfoque hacia la seguridad vial, tiene requisitos más altos de seguridad vial, por ejemplo, un ejemplo. Y diferencia también entornos urbanos de entornos rurales, da mayores criterios para que el diseñador pueda tomar una decisión frente a cualquier condición particular. Por ejemplo, en este manual se dice que si bien el tamaño de la señal es en función de la velocidad, para vías rurales y para vías doble calzadas tiene mayores requisitos de tamaño independientemente en función de la velocidad de operación, independientemente de la velocidad máxima permitida, es decir, la que está en la señal. De igual manera tiene mayores criterios enfocados hacia los usuarios vulnerables, como lo acabamos de ver en la descripción general que hicimos de este manual. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, ingeniera Marta. Bueno, la siguiente pregunta es profesional idóneo, porque se realiza puntualmente la solicitud de la tarjeta profesional otorgada por el Consejo Profesional de Ingeniería de Vías y Transportes, porque no se realiza puntualmente la solicitud. Gracias. Bueno, básicamente lo que se busca es apuntar a un profesional que desde su formación académica tenga el conocimiento específico para desarrollar el proyecto de señalización. Realmente el requisito de la tarjeta profesional viene siendo un aspecto a comprobar o a requerir por parte de la autoridad de tránsito o por parte de quien solicita al profesional el desarrollo del proyecto de señalización. Entonces, la matrícula profesional es simplemente el requisito que hace al ingeniero habilitado ante la ley colombiana para ejercer la profesión. Entonces, por eso el documento, el manual de señalización no exige ese tipo de requisitos, dado su objetivo principal, que es presentar a estos profesionales los elementos para el desarrollo, el diseño y la implementación de señalización vial. Vale, muchísimas gracias. Esto es una pregunta para la doctora Lina. Entendiendo que el manual se publicará oficialmente en diciembre del 2024 y la socialización comienza en el primer semestre del 2025, ¿en qué fecha comienza a requerir el obligatorio cumplimiento del manual? Perfecto, muchas gracias. El manual fue publicado en el diario oficial número 52.896, el primero de octubre del 2024. Este es el diario oficial y a partir de su publicación empezamos a contar los seis meses. Esto nos da primero de abril del año 2025. Vale, muchísimas gracias. Esta es una pregunta para las ingenieras. ¿Por qué volvimos de las señales azules con ícono blanco del 2015, azules con recuadro blanco y pictograma negro del 2024? ¿Cuál es la justificación? Gracias. La justificación es que se hizo una alineación de este diseño con la Convención de 1968 de la ONU de señalización. Entonces, muchos de los componentes que ustedes ven en cuanto a pictogramas y señales verticales fueron para continuar con la adopción de esta convención que viene siendo usada desde hace ya bastante tiempo, no solo en los países de la región, sino a nivel europeo y americano. Por eso se retomó el diseño de esta convención para las señales informativas de servicios generales. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, ingeniera. Otra pregunta. Felicitarlos por el trabajo a revisar. Tengo tres preguntas. Esta va para la doctora Lina Guarín. Todavía existen muchas incongruencias en el capítulo de ITS entre el contrato de concesión y el manual de señalización vial nuevo. Gracias. No deberían haber inconsistencias. Ahora bien, las inquietudes puntuales sobre la aplicación del manual deben ser respondidas específicamente por el supervisor del contrato. En tal sentido, si ustedes encuentran que respecto del contrato tienen algunas dudas de la aplicación del manual, oficialmente deben solicitarlas a este supervisor para que les diga cómo es la transición. Adicionalmente, hay que tener en cuenta también que el ítem, que la señalización dentro de un contrato de concesión no tiene un peso muy grande. Es decir, el dinero, la planeación de un contrato de concesión, el ítem de señalización no tiene un impacto muy grande. En tal sentido, las reclamaciones que se pueden hacer, pues la evaluación sobre si existe un impacto considerable y si de ellos hay lugar a una modificación y demás, pues obviamente serán de la entidad que hace la concesión de esta vía, es decir, a la entidad contratante. Pero el análisis que hicimos con la Agencia Nacional de Infraestructura es que no debería representar un impacto considerable para los constructores. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lina. Esta es una pregunta para las ingenieras. Para los puestos de control o retenes, ¿es de obligatorio cumplimiento? ¿Y qué sucede cuando hacen estos operativos sin la señalización correspondiente? Bueno, como les mencionaba en el artículo, en el artículo, perdónenme, en el capítulo número 8, allí se definen los lineamientos para poder garantizar que quienes adelantan estos operativos, pues, se encuentren en un espacio seguro para realizar esta tarea. Pero estos puestos de control, estos operativos, pueden estar sujetos a modificaciones por condiciones de orden público o de seguridad ciudadana, dado que son las autoridades como policía de carreteras, policía de tránsito, ejército, quienes adelantan muchos de estos retenes. Por lo tanto, ante estas circunstancias, pues, serán estas autoridades las que determinen la señalización que incluyan para desarrollar su ejercicio en el marco de las funciones, pues, que establece la ley para ellas. Pero allí está establecido en el manual esta consideración, además de los diferentes esquemas que se proponen para contar con una señalización que, pues, que garantice la seguridad de agentes y de policías y de quienes circulan o se acercan, se aproximan a este tipo de puestos de control o retenes. Bueno, muchísimas gracias. Esa es una pregunta para la doctora Lina. ¿Qué pasa con los elementos ITS que están en transporte del proyecto o en proceso de fabricación para las futuras instalaciones en el corredor vial que cuentan con las anteriores características del anterior manual, pero que se instalarán en el proceso de implementación del nuevo manual? ¿Se mantienen las características anteriores? Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. El plazo o más bien el periodo de transición es bastante amplio, es de seis meses. Segundo, entendemos que la construcción de esas señales, pues, corresponden a diseños ya aprobados. Si corresponden a diseños ya aprobados, se pueden implementar las señales que, desde luego, corresponden a estos diseños y no habrá ningún inconveniente. Ya entrando a, digamos, la implementación de otras señales, ya en virtud de la puesta en marcha de la señalización, ya tienen que cumplirse las señalizaciones y las características técnicas de esta resolución. En tal sentido, las personas que tengan fabricada señalización deben acudir ante los administradores y los contratistas para que revisen cuáles y qué de estas corresponden a diseños ya autorizados y cómo va a ser su implementación de acuerdo con la resolución. Y adicionalmente, los administradores de las vías, pues, tienen que hacer una revisión de qué es lo que tienen aprobado para poder implementar y poder usar esas señales que, de alguna forma, están en stop. Muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta, un poco también para respetar el tiempo que tenemos para este lanzamiento. Bueno, para las ingenieras, porque hay señales de usar chaleco, de usar casco y cinturón de seguridad. Esos no están definidos por ley o ahora habrá lugar, o ahora habrá lugares que no se pueden usar. Gracias. Bueno, estas señales fueron propuestas por el equipo consultor que realizó la actualización del manual y se socializó la versión preliminar del manual de señalización. Posteriormente, mediante la consulta pública, también se publicó la versión de consulta pública. O sea, fueron dos etapas. Una etapa de socialización realizada por el consultor con una versión preliminar del documento. Otra versión, digamos, dos del documento fue la publicada en la página web del Ministerio de Transporte para la consulta pública, pero estas señales no quedaron o se eliminaron de la versión definitiva del manual. Por eso, nuevamente, les recomendamos que revisen las versiones que tienen, en la cual corresponde a un archivo único PDF de 1,425 páginas, no es el que era dos tomos, y que lo descarguen de las páginas oficiales del Ministerio de Transporte o de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y, finalmente, les comentamos que en el año entrante, la Agencia y el Ministerio de Transporte realizarán unas sesiones de capacitación más detalladas en diferentes lugares del país, donde estaremos no solo socializando los cambios generales, sino dando una explicación más detallada de los nuevos aspectos incluidos en el manual de señalización vial. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación el día de hoy. Agradecemos el interés en este documento, que claramente será de utilidad para el quehacer profesional de muchos de ustedes. Vamos a colgar, porque es una pregunta muy reiterada, la grabación de este lanzamiento en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lo haremos seguramente en el mismo enlace, en donde está el Banco de Señales y el Manual de Señalización Vial. Agradecemos de nuevo su atención, y claramente estamos prestos a atender sus requerimientos, comentarios sobre el particular. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.